¡Adelante! ¡Adelante! ¡No me rendiré tan fácil! ¡Si muero ellos, morirán conmigo! ¡Miren la derrotada apariencia del que antes fue lejos y gran Mazinger! ¡Adelante! ¡Acaben con ellos! ¡No usen láser ni misiles! ¡Aplástenlos totalmente utilizando la fortaleza! ¡Como usted ordene, señor! ¡Papá! ¡Los Mazinger va a ser ataldado ahora!